En horas de la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven que ayer había salido de su casa, pero que nunca regresó, según lo informado por la madre de la Oroxizón. Vecina, no, le digo yo, pide que no lo ha venido, le digo, no, me dice que ya está un muchacho ahí por el Guanacaste muerto, no le creo, le digo yo, ¿cómo no? Entonces yo salí a buscarlo y era mi hijo que estaba ahí, pero yo nunca pensé estas cosas, porque usted sabe que uno de madre no se da cuenta lo que los hijos caminan haciendo. Pero yo sí tenía vicio, tenía vicio en eso, yo nunca le pude quitar esos vicios. Y eso fue lo que yo pude, salir a ver a mi hijo. ¿Cuántas horas le avisaron a usted? A las 5 de la mañana, yo iba a vender, ya iba para Guasabre, cuando una vecina me dice vecina, yo creo que es su hijo que está allá, me dice, el Guanacaste muerto, no le creo, le digo yo, ¿cómo no? Me dice, me voy a ir a ver, fue cierto, entonces tuve que levantarlo porque estaba en una desgracia mía. Él solo tiene un tiro acá y a golpes, porque tiene golpeada la cara. ¿Usted no escuchó algún disparo o no? Bueno, mire que yo otra vez caminaba detrás de él, buscándolo, porque yo tenía vicio, y usted sabe que entre los vicios ellos buscan problemas entre ellos mismos, entonces yo lo caminaba cuidando a mi hijo, pero anoche como que me durmieron, yo no sentí nada porque yo estaba enferma, y yo siempre le dejaba la puerta abierta, y anoche lo apareció en toda la noche, y entonces, bueno, mañana los voy a traer. Doña Gladys Sofía Rivera, madre del fallecido, dice desconocer que su hijo tenía algún tipo de enemistad, y que deja el caso en las manos de Dios. Bueno, usted sabe que entre vicios se pelean unos con otros, pero siempre quedaban en lo mismo. Yo nunca supe enemigos de muerte. ¿Qué le pide a la autoridad? Yo le pido a Dios, yo le dejo las cosas a Dios, que Dios va a poner la mano en esa persona que me le hizo ese daño a mi hijo, Dios es el único que me lo va a hacer. Yo no digo nada, yo solo me quedo callada, pero yo sé que Dios me la va a pagar, Dios la va a pagar la persona que le hizo ese daño con mi hijo. Tras saber del hallazgo, al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional. El día de hoy, en horas de la mañana, estaremos hablando que lo que es Derrick Gustavo Huete García pierde la vida, este individuo anda en lo que es la edad de 18 a 20 años, el mismo que es originario del tronco de Choluteca, que se situó en lo que es el sector de la corteza, en el mismo municipio de Choluteca, donde según una preliminar, el individuo fue encontrado debajo de lo que es un árbol, así mismo se procedió con lo que es la debida investigación y resulta de que aparentemente el individuo se dedicaba a robar y que ya mantenía lo que son enemistades personales. Sin embargo, ya los agentes policiales los encontré en el sector y así van a estar haciendo lo que es la debida investigación para poder sedar con el hecho que se situó en este sector. ¿Mantenía algún tipo de antecedentes de esta persona fallecida? Hasta el momento estimado, como no mantiene algún tipo de identificación con sí mismo, no se puede identificar, no se puede verificar en el sistema de datos de la policía hasta que ya mantengamos todo lo que es la identidad en estos sectores, pero ya vamos a estar haciendo lo que es la debida investigación para así poder estar dando la información. Hasta el momento solo conocemos de que el nombre es Derrick Gustavo Huete García, anda entre la edad de entre 18 a 20 años y es residente del mismo sector donde lastimosamente, aparentemente le quitaron la vida a esta persona. Posible enemistad personal es la principal línea de investigación por parte de la DPI en el asesinato. Enemistades personales debido a que la persona ya, según los relatos de las personas, se dedicaba a lo que es supuestamente el robo y así podemos estar ya haciendo lo que son los tragos de investigación para poder estar determinando cuál es la moda y cuál es la causa de muerte. ¿Este hecho se registra hoy en horas de la mañana? El día de hoy estaremos hablando que se solicitó en horas de aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana hasta lo que ya son los agentes policiales que reciben el llamado y se hicieron presentes en horas de aproximadamente entre las 5 y 40 del mismo sector. Otro lado, la Dirección Policial de Investigaciones se encuentra haciendo las indagaciones correspondientes para dar con el paradero del o los responsables de este crimen. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Inlusión, Francis Hernández. ¡Gracias!